Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual a dos mujeres, sucede tras un juicio que ha dado voz a sus víctimas y cimentado las reivindicaciones del movimiento feminista MeToo que catalizó su escándalo. El juez James Burke desglosó la condena de Weinstein, quien fuera el productor de cine más poderoso de Hollywood. 20 años por un acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y tres años por la violación en tercer grado de la aspirante a actriz Jessica Mann. Además, ordenó su registro como agresor sexual. La vista duró menos de dos horas, pero fue tensa y emotiva, ya que Haley y Mann subieron al estrado para relatar sus experiencias y sus esperanzas frente al tribunal. Weinstein, por su parte, tomó la palabra por primera vez antes de conocer su futuro para expresar tanto confusión como remordimiento ante ellas. A las puertas del tribunal, las cámaras se agolparon para escuchar a representantes legales como Gloria Alred, que representaba a tres de las víctimas que testificaron. Otara Wolf, una de las testigos llamadas por la Fiscalía. Poco después del dictamen, la fiscal de Los Ángeles inició el proceso para extraditar al productor a ese estado, donde ha sido imputado por cuatro delitos sexuales relacionados con dos mujeres y se enfrenta a un máximo de 28 años de cárcel.